¿Y a quién más esperamos? Tenemos a él, a Bad Bunny. Así es que se va a estar presentando en el Estadio Vélez el 4 y el 5. Mañana, eh, mañana. Se acabó la espera. Llega el Conejo Malo aquí a nuestro país. El Estadio Vélez espera que esté ante 90.000 personas porque, claro, la capacidad del estadio son aproximadamente 45 y con dos estadios repletos soldados que ya no entra ni un alfiler va a estar ahí haciendo un show imperdible, uno de los más esperados este año. Así es, este viernes y sábado se va a estar presentando Bad Bunny en el Estadio Vélez. ¿Habrá banda, soporte? Sí, claro que sí. Aclará Rey, el autor de hit Tuturrito, junto a Callejero Fino. ¡Mirá vos! Bien ahí. Un poco la dinámica, la distribución de lo que va a ser. El escenario va a tener una pasarela por toda la parte de... la parte VIP, ¿no? Del público que asista. Y va a poder caminar y lo van a poder tener ahí cerquita, pegadito. Es increíble lo que se ve. Bueno, esperamos entonces este show de Bad Bunny aquí en Argentina. Mañana y pasado, shows increíbles. Durante noviembre lo hablábamos ayer, ¿viste? Impresionante todo lo que se viene. Impresionante lo que se viene. Artistas...